Llevo 10 años acá en Chile, este trabajo lo comencé hace 22 y de ahí antes de salir del servicio empecé a investigar sobre el cuerno porque tuve la posibilidad de tener un cuerno en la mano y pensé que se podían hacer varias cosas y empecé a trabajarlo rústico sin ningún tipo de herramienta y ahí empecé a sacar piezas y bueno de ahí ya me decidí que iba a hacer que iba a trabajar en eso saliendo del servicio militar y ahí hasta ahora que estoy trabajando acá en Chile empecé a trabajar solo estuve como tres años trabajando solo empezaron a comprarme así pero muchas clientas que tenían tiendas y empecé a buscar otras personas para trabajar trabajé con cubanos, después traje con uruguayos y bueno finalmente me traje a mi hermano de Cuba y acá empezamos los dos después me busqué otra persona más y bueno ahora somos cuatro no uso cuernos que no tengan colores llamativos hay otros colores que son menos llamativos pero muy bonitos también y ahí corto la pieza después la reguro y después la llevo a mi otro taller en el pueblito y ahí le voy dando el acabado que son varias lijas y pulido y después ahí vamos a vamos haciéndole lo que es la pieza de plata y la vamos gastando le vamos haciendo poniendo las aplicaciones y aparte estas piezas que estamos haciendo después que ya le ponemos en metal lo pulimos lo limpiamos otro sonido se mandan arrodinadas tanto arrodinadas que es un metal también un metal precioso que se le da una como una pequeña capa al a la plata al oro al oro blanco como para para que dure más le evita los los arañazos los y acción también porque quedan selladas las piezas digamos si es una sola pieza de plata y se le va a agregar al cacho y la limpio con mucho sonido se la pongo limpia y ahí está ya la pieza lista terminada la diferencia que hay entre este tipo de joyas estamos desarrollando son joyas que no las van a ver en más ningún lado y son únicas y son pues con mucho movimiento de gran tamaño también es un material que es distinto a otras joyas no sé un joyal de este tipo hecho en piedra no se lo podría poner nadie es un material muy ideal y y y y y y y y